Desde diferentes puntos de la ciudad, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación partieron este lunes en marcha pactada para dar cobertura a la entrega del Plan de Transformación para la Educación de Oaxaca. Miembros de los diferentes contingentes durante la manifestación destacaron que además de la entrega del PETEO exigirán el cumplimiento del pliego petitorio entregado el pasado 1 de mayo. Asimismo, exigen el cumplimiento al acuerdo firmado en el pasado mes de marzo por el Gobierno y la 62ª legislatura local. El principal objetivo de la movilización, dijeron, es manifestarse a favor de una ley educativa que se adapte a las necesidades del pueblo y evitar un albazo. Asimismo, adelantaron que se instalará en próximos días una comisión de la verdad para investigar a funcionarios locales a quienes culpan de delitos cometidos durante el Movimiento Social de 2006. Los diferentes contingentes que salieron del crucero de la ex-Volkswagen, Monumento a la Madre, Crucero de Jojo y la Colonia Reforma Agraria efectuaron una pausa, pasadas las 16 horas, puesto que se informó que la reunión con el Ejecutivo local se efectuaría a las 17 horas, tiempo de llegada para todos los contingentes. Con imágenes de Marco Galán e información de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión. ¡Adiós! Gracias por ver el video.